Acabamos de subir, una pendiente muy grande, muy empinada, saliendo de Casablanca, durísima, de 2 kilómetros, a la mitad nos tuvimos que bajar a empujar, porque no llegábamos, muy muy larga, no creo que se llegue a apresar bien porque encima es una curva, ahí viene Vir, con el resto que le queda, empujando la bici, para que vean lo pendiente que es, atrás de Vir viene un camión, miren la velocidad que viene, terrible la cuesta esta, pero bueno, ahora viene todo un poquito de bajada, estamos llegando en unos 40 kilómetros a Casablanca, no, perdón, a Villa Alemana, y de ahí después ya nos espera las playas del Pacífico, que es como nuestro premio por tanto esfuerzo en estos últimos meses, nada más, creo que con el resto, ustedes sí que la pasan bien, ahí viene, ustedes dos sí que la pasan bien, ahí viene, llegué, ¿cómo estuvo? bien, muy empinada, muy empinada, pero igual, dos tercios hicimos en bicicleta, ajá, no se llega a ver, pero, eso no es ni un cuarto, la curva no es ni un cuarto, espero que vendría a ser la curva, la subida, pero bueno, acá estamos, nos despedimos por ahora, hasta luego. todo lo que sube tiene que bajar, lo más lindo de andar en bicicleta son esta bajada, hermosa, uno siente el aire de libertad. ¡Gracias!